Lucha de gigantes, con diez, el aire en gas natural Hola Qué linda sorpresa No sé si crearte Solamente quería agradecerte por la noche de anoche Hace mucho tiempo que alguien no me trataba así Muchas gracias Yo también la pasé muy bien Y la verdad es que hacía tiempo que nadie me producía el deseo de tratar a alguien así ¿Pudiste descansar un rato? Ni siquiera me acosté Hola Buenas noches señorita ¿En qué puedo servirla? Tengo que llegar al pueblo pero bueno, me da un poco de miedo viajar de noche Así que decidí parar acá Ya sabe, una mujer en la ruta Es muy peligroso Adelante por favor, ¿sí? Espero que se sienta cómoda Acá está la habitación que tengo para oficiar Acá están sus cosas No, por favor Ese baño no funciona Si usted necesita, abajo puede usarlo con toda tranquilidad ¿Cuándo me dijo que se iba? No, no le dije todavía Me voy mañana a la mañana Bien, ¿necesita que la despertemos? No, no, no Tengo mi despertador, gracias Ah, muy bien Que pase buena noche Muy buenas Hasta luego Chao Ah, tenés un nudo acá Ahora nos sacamos la vaca Ay, Coco, no empece todavía Ay, ¿qué? Ey, ¿qué te pasa? Coco Yo soy un médico Dale, no me jodas, Coco Yo soy un médico Dale, no seas boludo Ayuda Mirame Ey, ey Mirame, mirame Ey, mirame Yo soy un médico Pará, pará, pará Ey, 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 ¿qué te pasa? Ay, chica Chica Ey, flaco, flaco Escuchá Coco, está mal No sé qué le pasa ¿Qué pasó, muñeco? Ey, Coco, Coco Coco, Coco Pará, pará No le peguen Se loca la Coco Está bien, llamó a un médico Flaca ¿Qué le pasa? Dormí cuatro horas Nada más Bien, no se quería dormir No paraba de llorar Aparte me levanté Y tuve que ordenar Todo ese mueble Que está lleno de papel Y la casa es muy grande Es un desorden ¿Podrías darme una mano? Ayudarme un poquito con algo Víctor Sofía, no empieces Hacete cargo de tus cosas, por favor Yo me hago cargo de mis cosas Pero vos también hacete cargo Es tu casa esta No parecés mi hermano Parecés un hijo más Yo te pido solamente Que me ayudes en algo No te estoy pidiendo Que cambies pañales Ayudame Ya pensaste que querés que te regalemos Con el día del padre No, no lo pensé Bueno, pensalo Lo pienso Sí Vos ¿Qué? Vos Mejor regalo sos vos Ay, qué tierno que estás Mejor regalo sos vos, mora Vos y nuestra hija Ya lo mejor te tiene Ya lo mejor te tiene Mmm Sí Sí Bueno, igual algo te vamos a regalar Bueno Te extraño Estoy acá Ya ni siquiera me mirás como antes Mora No me preguntás Mora, ¿cómo te fue en el día de hoy? Me siento sola No, no estás sola Me siento sola de vos Bueno, ya te lo dije Que no estás sola, mora Te lo dije 20 veces No estás sola Estás conmigo Antes tenías más tiempo Ahora priorizas otras cosas Bueno, corta Y no sé cuáles son las cosas que priorizas Estás ausente A vos Te priorizo, mora Ya está Cortala Te amo Sí Te amo Ay, perdón, 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 chicas Pero ¿sabes qué? Este, nosotras los vimos primero Así que se van a tener que correr Ah, bueno, ah, bueno ¿Qué hacen con estos vejistorios? ¿Sabes que no me anda la pila del audífono? ¡Retiro! ¡Porque no te escuché! Ay, corta Calmate La minofausia vieja ¡Vámonos, no, ni por nada Vámonos, tranquila, tranquila, tranquila No, 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 no No, no, no La mate, la mate La mate La mate No, no, la desfiguro Yo no podría pegarle a una mujer adulta Podría ser mi mamá ¿De verdad? Yo te tengo respeto No te voy a pegarle Vamos, Loli, vamos ¿Qué dijo? Vamos, vamos ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que la mato La mato ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Vale, por favor Es obvio que no sos alguien más para mí Pero no sé Después que me dejé llevar por un impulso Me adelanté Si yo no te puedo dar lo que buscas ¿Y qué es lo que yo busco? Una pareja Convencional Estable Convencional ¿A qué te referís? A una mujer que tenga un trabajo normal Quiero hacerme cargo del manejo de tu carrera ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas así? ¿Qué es lo que no te cierra? Mi amor El mundo es muy distinto al tuyo Mirá, llevo más de 10 años de trabajo corporativo Créame que no son tan distintos ¿Quién va a despertarla? Yo voy Má Te quedaste dormida Ey Bueno, te voy a poner tu música preferida, ¿querés? Me gusta el tema Me gusta acá Me gusta mamá ¿Has colocado acá su cara? Sí ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? Me gusta omar Cechas ¿Quién va a comer? No 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 CC por Antarctica Films Argentina